Ahora con esto, con nuestros compas, los hijos de la plaza, la de Simona Ando escaso de dinero, dice el tema, no compra amores Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores Y ahora tienes quien te pague, los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te sé aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero, ese amor se convierte en aquel Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera, quien me quiera, pero no que me cobre sus besos Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te sé aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Ando le quedó, hijo de viejo Y con este corridón, señores, recordamos al compa Mario Portillo Hijo de la plaza y la de Simona, mi amigo, que el trueno bonito dice Y ese es el compa Mario Y arriba Cuyacán, Sinaloa, mi viejo Como siempre caballero, y también enamorado Sus raíces sinaloenses, nacido en el otro lado Era muy fino y decente, le desean el regalazo Un joven que por la perla y distintos países Lo vieron paseando Un mismo nombre que su tío Y Chalino el que le canta Su padre Víctor Portillo También con ellos descansa Tres hombres que en este mundo Como les han hecho falta Los extraña su familia, el cuñado, sus hijos Por ello respalda Siempre alegre y muy sonriente Con los padres y los mujeres Siempre se la pasaron a todo dar Rodeado de amigos Y siempre muy querido Fue Mario Portillo La última vez en la perla Lo miraban distraerse También se iba para las playas En un jeté con su gente Azul era el M6 Sabían donde andaba siempre Exótico para los carros y su vestimenta Le gustó exigente Él sí supo divertirse En antro se la llevaba Con su cuñado gabacho Andó en varias parrandas Lo miraban por Las Vegas Fue porque se navegaba Me gustó mucho la fiesta Y siempre rodeado De varias muchachas Madrecita y mi ser Alas en que me extraño Seguido soy Entraba a la banda Acá donde descansar Me cuidan a mis hijos Yo fue muy distinguido Fue Mario Portillo Y con solo verte chiquitita Con eso estoy muy contento Se llama la cosecha Copabuchi Hijo de la plaza Y la de Simona viejo Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si contigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Y así suena la de Simona Mi compa Y los hijos de la plaza No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas Que tú me quieres a mi Y aunque te digan Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Ahí quedamos mi viejo Ánimo Ahora pues Ahora con esto Botellitas Destapamos Los hijos de la plaza Y la décima banda Arránquense más en su viejo No acostumbro a andar hablando Tampoco paparroneando Hacer billetes De los que hago Y de los que me han hablado Eso nunca me ha afectado No me la hago de valiente Pues trato de ser paciente Con los que mal se ha portado Y a la gente corriente Yo los detesto en caliente Soy gente con quien es gente Peligro si se ofrece Mi respeto a quien lo merece Buena escuela me inculcaron De las calles soy graduado Barrio del alma es pa' ser exactos Ay, 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 que suenan los hijos de la plaza Y la décima banda viejo Yo el carajé y ruleteamos Otros estados chambeamos Puro Franklin Tuplicando de la vida Estoy gozando Las cosas se fueron tanto Me ando buscando a la vida No presumo de ser nadie No digo que tengo mucho Pero no se me hace poco Mi familia es lo más grande Botellitas destapamos En los anglos disfrutando Siempre hacia adelante escalando Una escuadra en la cintura Para hacer mis travesuras Alerta siempre por si las dudas Y de las canciones rancheritas compadre Que se antoja para agarrar Un pinche bote bien helado Hijos de la plaza Y la de Simona Se llama el venadito compadre Y así suena en vivo Y échale compadre Mario Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Como no soy tan mansito No va Cual agua de día De noche poco a poquito Y en tus brazos vida mía Le dije una muy bonita Que si me lavaba el paño Le dije una muy bonita Que si me lavaba el paño Me contesto la maldita Si usted quiere hasta los años No más vengase temprano Porque tarde le hace daño Ay, ay, ay Lo que suena en la décima banda Venga Ya tengo visto el nopal Donde he de cortar la tuna Como soy hombre formal No me gusta tener una Me gusta tener de a dos Por si se me enoja alguna Quisiera ser perla fina De tus lucidos aretes Quisiera ser perla fina De tus lucidos aretes Para darte de besitos Y morderte los cachetes Que te manda estar bonita Esto a mí me compromete Ay, ay, ay Una buena línea Así no Voy a ser una barata Y una gran realización Voy a ser una barata Y una gran realización Las viejitas a centavos Las muchachas a costón Los yernos a seis centavos Y las suegras de apilo Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una niña mosca huerta De estas que hay mamás Por Dios Pero salen a la puerta Se llama el cerillazo Compadre Hijos de la plaza Y la de Simona De los temas rancherones bonitos Márquenle compadre Dice Mi vida te hubiera dado Haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti No nos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de gozo Entre caricias viviendo Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Sería algo que de pronto Se apagó Amor con amor se paga Al mío le han pagado mal Regresa Regresa de amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vayas a buscar No la vayas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Sería algo que de pronto Se apagó Y se llama Ausencia eterna De los temas rancherones Mi buchi Hijo de la plaza Y la de Simona Mi amigo Me dejaste con el alma En tristecida Te llevaste la inquietud De mi existencia En mi pecho Dejaste una otra herida Con él Recuerdo inolvidable De esta ausencia Te di mi amor A la que tanto amaba Dejó mi ser En un penar profundo A esa mujer Que tanto yo adoraba Yo ya No puedo ser feliz En este mundo Yo sé muy bien Que nunca es de ser mía Pero el cariño Para mí es indiferente Sin embargo Te quiero todavía Porque No puedo separarte De mi mente Pero tu amor Te ha de extraer La calma He de encontrar Varios y sin sabores He de encontrar Un consuelo Para mi alma Para Borrar muchos agravios Y rencores Hombres de ley Muchachos Hijos de la plaza Y la de Simona Adiós al P14 Mi amigo Que suene bonito Viejo dice Era amigo También servicial No lo he lavado Ningún tal Fue el amigo De amigo Como me duele Al ver Dejar Mi familia Y a mis hijos Era lo que más quería Pero de nada Se va a llorar Y sé que me voy a extrañar Con mi carna La que anda arriba Amante de la velocidad Como podría imaginar Que un puente De que mi vida Como me gustaba Mi pasear Con la plebada Tomar y amanecerme Varios días Pero todo tiene Su final Nada me podrá contar Disfrute al millón La vida Y así suena La de Simona Pariente Sus amigos Son rey Los hijos De la plaza Y pura buena Lina El record Lleguito Faltaba poco Para doñar El motor Arreman Y sentir La degradina Cuando me ponía A cantar Lo que se perdió Si apagaste Era de mis preferidas Pero la que no fuera A faltar Era la de B6 Le ve con las guitarritas Siete más siete Te dan catorce Y el catorce Era mi apodo Por el cual me conocían Sé que les dejé Una grande espina Y un gran dolor profundo Por esto de mi partida Me despido De toda la clica Y también de mi familia Mi nombre fue Alfonso Silva Y un gran dolor profundo 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 ¡Gracias!